DJ 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 Hace tiempo que quiero decirte algo y no puedo, no me atrevo El calor de tu cuerpo llega a mi pensamiento y tengo miedo Todo me da vergüenza cuando estás a mi lado, me desespero Y me guardo un suspiro cada vez que te miro, pero no puedo decirte hoy Lo que por ti yo siento Te quiero mucho Y es que si no te lo digo me muero Te quiero mucho Yo en tu vida quiero ser el primero Te quiero mucho Mucho te quiero Te quiero mucho mi amor DJ 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 Mi delito fue ser bueno contigo Y quererte sin medida Mi delito fue meterme en tu vida Tú mirabas en mí solo un amigo Te gustaba que me vieran llorando Que supieran que tú no me querías Pero a solas me dabas esperanzas Esperanzas que solo eran mentiras Mi delito Ya lo pagué y no me arrepiento Mi delito Ya está saldado a muy buen precio Me dio trabajo pero no me arrepiento Me quedé solo y dicen que eso es más bueno Si mi delito es quererte Te querré toda la vida DJ 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 Fara Yo aún siento tu presencia en mí No No puedo creer que te perdí Yo siento tus manos en mí Siento que estás junto a mí Que no te has ido Sé que mi destino eres tú Que más me da vivir sin tu amor Sin ti Yo no quiero vivir Te necesito Me hace falta Para ser feliz Sin ti Yo no quiero vivir No es que no quiera No es que no quiera Es que no puedo estar sin ti En donde estés Con quien estés No se te olvide Que hay un hombre que te ama Y que por ti Siente morir Quiere que entiendas Quiere que entiendas que no puede estar sin ti Sé Que mi destino eres tú DJ 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 Fara 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 Yo quería poder decir Vida Te amo Pero aquel maldito orgullo Pudo más No te supe valorar No te supe valorar Hasta ese día Más creí que pronto había de regresar Cómo fui a olvidar que tanto te quería En mi vida Y en mi vida Tú eres lo que quiero más Tu mirar lo traigo en mis ojos Y tu boca en mis labios está Cómo fui a maldecirte tanto Si entre más, más te quiero más No me digas que no me quieres Donde estés me has de recordar Vuelve pronto, te extraño tanto Si entre más, más te quiero más DJ 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 Fara Yo no recuerdo por qué me tiré al vicio Dicen algunos Fue por una mujer Que queriéndola como a ninguna Me dijo vete Y sin saber por qué Dicen tomaba según para olvidarla Y deliraba por esa decepción Pero ahora no sé ni su nombre Y el mal recuerdo de mí ya se borró Ahora dicen que ya vive también en las cantinas Y que tomando delira igual que yo Pide que no la critiquen Por favor, no la critiquen Porque si llora seguro es por amor Oh, 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 oh DJ 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 Fara Que sacrificio olvidarte si te quiero Como se quiere a un amor que sea el primero Hazla que vuelva, porque yo sin ella muero Pues te alejaste, sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Diosito santo, tú bien sabes que la quiero Como se quiere a un amor que sea el primero Hazla que vuelva, porque yo sin ella muero Pues te alejaste, sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Hazla en milagrito, Diosito Quiero que vuelvas DJ 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 Ella se fue al comenzar la mañana Y me dejó un gran vacío en el alma que me acaba Era mi amor, el sueño blanco que yo esperé Y en mi dolor se ha convertido y me mata Ella se fue y me dejó clavado su amor Dime Señor, dime Señor Dime Señor, ¿cómo la voy a olvidar? Líbrame de mi amor, mi amor Líbrame de quererla tanto Líbrame de su desencanto Líbrame de mi amor, mi amor Líbrame de mi amor, mi amor Líbrame de mi amor, mi amor, mi amor ¿Qué voy a hacer Con los recuerdos? Con los recuerdos que me dejó Los quemaré Y tiraré las cenizas en el mar Ella se fue y me dejó clavado su amor Líbrame de mi amor, mi amor Dime Señor, ¿cómo la voy a olvidar? Líbrame de quererla tanto Líbrame de su desencanto Líbrame de mi amor, mi amor Y nunca volverás Líbrame hasta su recuerdo Líbrame de mi desconsuelo Líbrame, borrala de mi alma Por favor, sácala de mi corazón Arráncala de mi corazón DJ 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 Líbrame de mi corazón 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 Gracias.